Hoy ya tienen una nueva credencial que les permite identificarse de manera más fácil y segura y gestionar la autorización de sus medicamentos en forma mucho más rápida. La reciben automáticamente en el domicilio, sin tener que hacer ningún trámite. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cuidar a cada argentino. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Aficial este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, Primer Piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, Quinto Piso. Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018, aquí en Ecomedios AM 1220, de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Hoy estamos transmitiendo en el día en que por primera vez se ejecutó la marcha de San Lorenzo muy cercana al convento de San Lorenzo. Una marcha del uruguayo afroamericano Silva, que la había escrito para un coronel y el coronel le dijo no, que se la dedicara al combate de San Lorenzo y así nació la marcha de San Lorenzo. Hoy es el día mundial de las ciudades. Es el día de los isleños, en el Tigre hoy hay una fiesta bárbara a la noche y llegamos al baile todavía. Y también hoy es la última emisión en vivo de este año de Realidad 2018. Estamos con absolutamente todos en el piso, señor. Y es el día mundial del ahorro. ¿Te acordás cuando pegábamos estampillas en las libretas, Manrique? Yo creo que Manrique nunca ahorró en su día. Sí, la borrabas de prepo en el colegio, ¿cómo que no? No, yo agarraba la plata de las estampillas y me la gastaba. ¿A vos hacías eso? Sí, es muy sinvergüenza. Yo cambié la libreta a los 18 años y me encontré que tenía un montón de plata ahorrada. Que me vino fenómeno hasta que conseguí la búsqueda. Hablamos del ahorro como algo ya lejano. Claro. Ahora ahorrar no podés ahorrar nada. Lo único que podés ahorrar es respirar menos. Si gustos, ahorrás disgustos. Claro. Bueno, y lo tenemos acá en el piso para hacer la editorial hago vivo al señor Roberto Manrique. ¿Cómo anda, Manrique? Bueno, contento de estar con ustedes directamente, no solamente por teléfono, porque extrañaba, digamos, la presencia cálida de estos tan lindos compañeros y hoy acompañados por una excelente y hermosa niña también. Entonces, en este, en nuestro último encuentro de este año... Ya te salió el viejo verde, no hay nada que hacer. Es una ofensa. No, es un halago. Verde sí, viejo no. Ah, bueno. En este, en nuestro último encuentro de este año, en realidad, 2018, tengo que comenzar la editorial del día agradeciendo a la radio y sus dueños haberme permitido, sin interferencias ni limitaciones, el ejercicio de la libertad de expresión. En aquellos sucesos del oficialismo, que a mi mejor saber entender, perjudicaban a la ciudadanía. Asimismo, mi agradecimiento al compañero capitán Julio González Sinfrán, titular de Patrones Fluviales, por ser un sponsor que hizo posible este programa y en especial al joven veterano Diego Carbone, que es un ejemplo de coraje y sapiencia por seguir en la pelea por un país mejor. A los jóvenes, Mauricio, Juan Pablo y todas las niñas que trabajan acá, que espero tomen lo mejor de los vetustos colegas que les tocó y distribuyeron algunas sorpresas. Todo viene en el mismo paquete. Y también, a los más lindos del programa, a las compañeras del equipo, que le dieron alegría y conocimientos a nosotros y a nuestra audiencia. Bueno, dicho esto, un agradecimiento especial a la compañera profesora María Cristina de Abramo, que con sus observaciones y críticas, antes de emitir las editoriales diarias, me ayudó a no ser excesivamente agresivo con los errores ajenos. El tema del cierre de hoy se lo dedicaré a comentar la fractura del peronismo, sus luchas por la recuperación de su identidad como movimiento popular, y su respuesta a este programa de gobierno, que debe ser reemplazado por un quehacer industrialmente proteccionista, en medio de una guerra comercial, donde todos cierran sus fronteras y las dejan entreabiertas apenas, solo para la producción que desean exportar. E importan solo aquello que no se produce en el país. Según una definición muy clara del compañero Raúl Reyes, autor de un texto muy ilustrativo, las ambiciones personales sin límite a la desaparición física de su fundador Perón, han debilitado el movimiento nacional, encabezado por el mayoritario movimiento justicialista, y lo han alejado de su cometido, que es servir a los trabajadores y a la familia argentina. ¿Por qué? Y por la carencia de una conducción superior que mantenga la unidad doctrinaria. Sin la unidad doctrinaria, cualquiera es liberal, socialista, marxista, dice que es peronista. Y bueno, por eso los Menem, los Kirchner, o los utópicos izquierdistas infiltrados en nuestro movimiento, han logrado desviar hacia uno u otro lado, hasta confundirse todo esto con el progresismo ahistórico de centro izquierda, o asumir en el campo opuesto las posiciones esclavistas y los disvalores oligárquicos del conservadurismo liberal de centro derecha. Hacia un lado o hacia el otro no tiene nada que ver con los enunciados del justicialismo. Ambos, ambas desviaciones, dedicadas a profundizar el sistema representativo burgués y partidocrático, que excluye al pueblo para que no delibere ni gobierne, tal como resta en el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional. Lamentablemente, estamos encerrados en una pinza global de cuño liberal o socialista, conducida desde los cuarteles de la elite mundial. El accionario internacional para condicionar nuestro desarrollo independiente como pueblo se realizó en la última etapa de las jornadas de los gobiernos progresistas de julio del año 2003 en Londres. Fue interpretado desde una nueva óptica concentrada en la defensa, entre comillas, de los derechos humanos y la visibilidad de las minorías. Temáticas hijas del sociólogo londinense Anthony Giddens, ideólogo de Tony Blair, premier de esa época, y de la renovación de la socialdemocracia con esa visión de la posmodernidad europea, no nuestra, que contempla un poco la unidad de los pueblos y la esforzada construcción de las mayorías nacionales que ha asignado la historia de este lado del mundo. Es más acertado tomar estas pseudoideologías como el andamiaje de la justificación de la anomia social que hoy padecemos en nuestro suelo, cuyas raíces pueden emparentarse con la teoría de Herland, de Mackinder, de donde el Imperio Inglés sacó su especialidad, digamos, de crear islas de minorías, primero geográficas y luego culturales, pero siempre, como sucede hoy, destinadas al dominio. El resultado está a la vista. Fragmentación sudamericana. Chile envuelto desde Malvinas en una estrategia inglesa. Paraguay destituyendo a un cura popular que luchaba contra la ya histórica miseria y explotación de los paraguayos. Y la elección de Bolsonaro en Brasil, cuyo primer ministro de Economía habló de una economía abierta al mundo. Ver palabras de Macri similares. Y la conspiración contra Evo Morales, en este momento, intachable en su gestión, que están preparando para su quiebre. O sea, aquí estamos rodeados y todos quieren que no quede ningún gobierno popular en América del Sur. Acá lo tienen a Macri, que ya entregó nuestra economía al catricio multinacional y nos condenó a una deuda impagable y a un seguro default a corto plazo. Porque, por más que quiera, no va a poder pagar la deuda contraída, y aunque lo hiciera empobreciendo aún más al pueblo argentino, no podría evitar un estallido, como lo denunció en voz baja en el Congreso de Graciela Camaño, prestigiosa diputada y respetada por el oficialismo. Para enfrentar esta encerrona, tenemos un único camino. Primero, pensar. Y hablar con categorías propias, no con un lenguaje, digamos, impuesto, como conducción política, conducción nacional, columna vertebral, orgánica, organización, rama juvenil, trasvasamiento generacional, comunidad organizada, democracia social orgánica y directa. Afirmamos esto como prioridad, porque han instalado una terminología de marketing electoral y de adjetivos en inglés, y además de una sociología de encuestadores. Naturaliza, naturalizando la política de círculos, o sea, no amplia que para el conjunto del pueblo, o sea, se dirigen directamente a focos. Una acción caudillesca e individualista propia de las formaciones demoliberales tipo Urtubey, y el armado electoral ha pasado a ser el gran oficio, no la construcción de un proyecto con una estrategia, sino el armado electoral. Como si el poder estuviera radicado solamente en el aparato del Estado, ya sea este nacional, provincial o municipal. Y esto, sumado al hedonismo y al activismo rentado, han conseguido paralizar las convicciones de la gente y han dejado en ese espacio lugar a las conveniencias. Cuando uno tiene un ideal de vida, y en vez de usarlo, hago esto si me conviene o no, entonces no tiene ideología, no tiene destino, no tiene lugar. Es un comerciante de su espíritu, con lo cual destruye cualquier posibilidad de integración de un pueblo. El resultado lo estamos viviendo. En nosotros, en los que escuchamos esto, en los que hablamos, en los que compartimos esta radio, está el cambio. Si cambiamos nuestra actitud individualista y pensamos en el nosotros y no en el yo, si no, caso contrario, el objetivo de una patria grande, justa, libre y soberana, será destruido por el cinismo y el egoísmo exacerbado. Ahora, señores, nosotros tenemos la palabra. Ahora, la palabra hoy la tuvo el compañero Moyano, que logró en la repertura de la paritaria 16% más de aumento, con lo cual llega al 40.5%, casi igualando el porcentaje de la inflación. Espero que los otros gremios se suban a este hecho de Moyano y empiecen a apretar el torniquete. Y por ahí está medio complicado, ¿no? Porque hay que ver qué gremio también tiene ganas de, por ahí, salir de su estado de comodidad, de estos pactos que hizo con el gobierno y plantársela de verdad cómo hacemos ya, no sé si hay muchos. Hay muchos compañeros, Diego, hay muchos compañeros que tienen la cuarenta sucia, ¿viste? Bueno, pero igual la CGT tiene previsto un paro para ahora, para ahí dentro de las dos primeras semanas de noviembre. Oye, ¿te enteraste si se reunían hoy en CGT? Estaban con una reunión, pero después no pasaron más noticias. Bueno. Pero había una reunión. Lo que pasa es que este dueto que quedó no son ni Magal, ni Noda, ni Gardel Razano, ¿viste? Estos desafinan. Sí, sí, Mauricio, ¿cómo andan? Contame algo de la universidad porque hace años que no fui a la universidad. Bueno, acá también tenemos otra estudiante de la universidad pública. Bueno, la toma en sociales duró tres semanas más o menos, pero ya llegó a un contexto de agotamiento de la herramienta en el sentido que ya no tenía visibilidad ni ningún tipo de preponderancia al reclamo porque no se acercaban muchos medios. Terminamos, dicho de una cierta forma, perjudicándonos nosotros que teníamos que estar en la calle y no se igualaba o no se equilibraba el impacto que tenía en los medios y en el gobierno el reclamo en sí, que era una reapertura de paritarias. Bueno, antes de irnos a este programa, hoy queríamos hacer una pequeña entrevista, más que nada una entrevista, sino un diálogo con, como decía al principio el programa Manrique, una persona que nos apoyó en este camino con libertad política absoluta para analizar los problemas de la sociedad, que es el Capitán Julio González Inpran, Secretario General del Centro de Patrones de Cabotaje. Señor Julio González Inpran, todo el equipo de Realidad 2018 los saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo está? Bueno, la premisa del programa de hoy era hablar sobre, justamente estamos acá con Manrique, Carbone, Chidi, todo el equipo, el señor Kepa, la premisa del programa de hoy era dejar una reflexión, dado que es nuestra última emisión al aire, sobre qué pensamos que tiene que ser un modelo de desarrollo del país y un desarrollo político para el peronismo de cara al 2019 y de cara a los próximos 10 años, ¿no? No es una tarea fácil, pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, creo que los dirigentes políticos tienen que tener el programa de desarrollo bien decidido. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la política de energía? Es un tema. La Argentina necesita mucha energía para poder crecer e industrializarse. Este es un concepto, uno puede poner una fábrica y cortarle la luz cada que hay un golpe de calor. Lo mismo pasa con el gas, uno puede poner una fábrica y cortarle cada que hay un golpe de frío. Primero, necesitamos tener políticas de Estado bien planificadas con respecto a las políticas de energía que va a seguir la nación, por el primer concepto. Segundo concepto, tenemos que aprovechar aquellas industrias que todavía siguen en pie y hacerlas competitivas y tratar de reemplazar equipamientos que hoy importamos por fabricación nacional. Estos son programas que se tienen que discutir y se tienen que concretar. Esto es generar una política de crecimiento. Lo demás es todo piripipi. Ahora, Julio, la visión, Diego Carbone te habla. ¿Qué tal, Diego? Bien, mirá, con lo que estamos hablando, no tan bien, pero bueno. La visión de este gobierno es diferente, porque, por ejemplo, en Vaca Muerta, donde tenemos petróleo y gas para 500 años, de gas y petróleo a montones, le han dado una concesión a Urnequian, que está haciendo un oleoducto, pero en vez no para nosotros, sino para exportar el gas a Chile. Por otro lado, las pymes que no pueden pedir un crédito porque los matan con los intereses, con lo que se les fue el dólar. Bueno, porque el hecho de que nosotros tengamos riquezas naturales no quiere decir que seamos una sociedad industrial. El problema es que seamos una gran cantera. Así pasa, lo mismo pasa con el trigo en el campo, lo mismo pasa con la soja, que en vez de transformarla en biodiesel y exportarla como biodiesel, la transformamos, la exportamos en granos. Y lo mismo pasa con la carne, que en vez de exportar los cortes listos para ser consumidos en los supermercados del mundo, exportamos las medias redes directamente para que el de Hueso lo hagan los extranjeros. Lo mismo pasa en todos los productos primarios que nosotros... Y el gas se lo vendemos crudo a los chilenos. Es más, te voy a decir una cosa, nosotros le compramos el gas a Chile a 10 dólares el BTU y lo vendemos a 6 dólares. Sí, en el momento... ¿Sabías eso? Sí, no, es que el momento que Dujovne arregló con la Shell para comprarle el gas a Chile, que Chile no produce gas, y ahora resulta que nosotros le estamos vendiendo a Chile y no le compramos a Bolivia que nos lo vende más barato. Bueno, pero también tenemos que decirle que nosotros somos un gobierno con un sistema democrático, con un parlamento, con un Senado, con una Cámara de Diputados, que evidentemente no ponen límite a nada, y simplemente un Ejecutivo como es Dujovne puede manipular la política y generar una política antinacional y acá está todo bien, digamos. ¿Dónde está el poder político en la Argentina? ¿Dónde está el poder político en la Argentina? Julio, Roberto, ¿cómo estás? Un abrazo y gracias por todo, ante todo. Después te quería consultar. Vos, de alguna manera, estamos observando a Pichetto, que era un dirigente prudente, equilibrado, serio, responsable, pero que yo creo que en esta etapa está su imagen desmejorando mucho porque está demasiado prudente con respecto al accionar del macrismo. ¿Vos qué pensás? Yo te quiero recordar que en la Cámara de Senadores son representantes de las provincias donde mandan los gobernadores. No, es que el senador hace lo que se le canta la pelota. Inclusive son menos independientes que los diputados porque los senadores representan a las provincias y lo que se sienta con el gobierno a acordar las políticas son los gobernadores y después dan la directiva a los senadores para que levanten la mano o cumplan determinadas pautas. Lo que pasa es que esto, el resultado... Pichetto puede ponerse en la vereda de enfrente, pero él es solo. Él lo decide, los gobernadores deciden sobre el Senado. Sí, tan es así que hoy Clarín titula Gobernadores del PJ piden 100.000 millones para votar el presupuesto. Un número, ¿no? A mí es que me dan el 10%. Bueno, entonces, ¿dónde está el poder político en la Argentina? Eso, ¿dónde está? En la caja. Nosotros tenemos una cantidad de gobernadores que evidentemente no piensan en desarrollo. Están simplemente en la administración de sus espacios territoriales. Y punto, no le importa cómo. Ni lo que entregan a cambio de eso. ¿Cómo te piensas que se votó la reforma previsional? ¿Fueron los gobernadores los que apoyaron al gobierno para que se llevan adelante los proyectos? Totalmente. Julio, hace poco estuviste en Singapur y pudiste ver un poco qué le pasa al resto de los diferentes focos de producción del mundo con el desarrollo marítimo fluvial. ¿Cuál es la línea productiva en el mundo que se está bajando? ¿Y qué tan lejos estamos nosotros como país de entender por dónde viene la mano? Bueno, Singapur es un territorio no más grande que Buenos Aires. No tiene trigo, no tiene carne, no tiene campo, no tiene madera, no tiene materia prima para producir. ¿Y qué produce Singapur? Tecnología. Y hoy es, son 5 millones y medio de habitantes, ni siquiera son mucho más habitantes que en la provincia de Buenos Aires. Son 5 millones y medio de habitantes y tiene el TBI más alto del mundo. Del mundo. Y tiene el sistema de seguridad más seguro del mundo. Entonces lo que tenemos que pensar es qué produce tanto Singapur, qué es lo que produce para que pueda tener una balanza comercial tan equilibrada y tan exitosa. Tecnología, desarrollo industrial. Eso produce Singapur. Y sobre eso puedo construir una sociedad ordenada. Una sociedad que, donde realmente hay una disciplina social, nadie tiene un papel al suelo, nadie se le ocurre salir en pedo a la calle, no hay drogadicción, el violador directamente es fusilado, sin más historia. Bueno, hay toda una disciplina social y eso ha logrado. Y todo el mundo está observando algo porque prácticamente es una potencia del estilo japonés. Totalmente. ¿Y el mundo cómo viene? Porque nosotros últimamente estamos teniendo pequeños decretos y leyes que relativizan la soberanía de nuestras aguas, nuestros ríos y toda nuestra mercancía y todo lo que es el transporte interno. Digamos, ¿de a poquito se está flexibilizando para que vengan empresas de afuera a cada vez hacerlo más y no se piensa en lo interno? ¿El mundo está haciendo lo mismo o el mundo protege? Porque están abriendo el país para quedarse con la materia prima. Esto ya lo decía Perón en su discurso, que en el mundo la guerra va a ser por la materia prima. Bueno, a nosotros nos están preparando como al chancho cuando lo vamos a desgollar. Lo limpiamos, lo lavamos, lo engordamos y después lo mandamos a deshuello. Eso es lo que está ocurriendo en la Argentina. Poco a poco vamos perdiendo soberanía, vamos perdiendo ideas, vamos perdiendo conciencia de lo que significa. La gente, por ejemplo, en el caso de la María Mercante no sabe ni para qué sirve, ni si existe, ni por qué existe, si se dejó de existir. Nada. Hay una desinformación muy importante en la sociedad de muchas cosas. Sí, que no entienden nada más que los ríos nuestros se los están surcando naves con bandera extranjera que la mayoría son alquiladas, que le ponen la bandera nomás, y que ahora, desde el gobierno, están abriendo los puertos para que vengan a comerciar los buques extranjeros. Estamos volviendo, cuando Urquiza abrió todos los puertos de Buenos Aires, a los ingleses y a los franceses que había echado rosa. Bueno, volvemos para atrás. Estamos como en la década del 30. Bueno, muy bien, pero los peruanistas tenemos una obligación de revertir esto, si es que somos peruanistas, tenemos que hacer lo que hizo Perón en su momento, que era el modelo del país que tenía agrícoles ganaderos, no exportador de tecnología. ¿Qué hizo? Dijo, bueno, muchachos, dejémonos de importar camisas y fabriquemos las telas. Dejémonos de envasar, de mandar el producto para que lo envasen y compramos productos envasados. Bueno, envasemos nosotros y exportemos el producto envasado. Y por eso hizo la fábrica Don Jarata. Bueno, hay que hacer una revolución nuevamente en la Argentina, pero no tiene que ser una revolución industrial, de desarrollo industrial. Yo lo que digo por eso, que la verdadera militancia política del peronista hoy es luchar por una Argentina industrial. Julio, Roberto, mirá, por supuesto, estoy de acuerdo en 100% con vos, porque hace bastante que estamos trabajando juntos. Yo lo único que te puedo decir que la parte anodina de la población es porque se ha todo desviado hacia una especie de socialdemocracia deshilachada y la gente no tiene expectativas de cambio. Y uno, por más que tenga entusiasmo y ganas, no le puede insuflar más ánimo a la gente porque está bombardeada por la economía, bombardeada por la mentira. Digamos que la cultura que recibe es marquetinera, es electoralista, pero nadie habla de fondo, ni ideología, ni doctrina, ni nada. O sea, para los militantes de corazón, como todos nosotros, es muy, muy difícil convencer a la gente común que trabaja 12 horas por día y dos de viaje 14, venir a hablarle de política que no sea a quién va a votar. Es muy compleja la situación, es muy difícil para todos, y también es muy difícil, digamos, aunque la gente sabe que el gobierno es mentiroso porque prometió electoralmente una cosa y hace otra, de cualquier manera, de cualquier manera, se hace muy difícil con una propuesta de cambio profundo. ¿Vos qué sugerís? Bueno, la militancia justamente significa el sacrificio. Puedo dar un ejemplo de la historia. Nosotros no seríamos cristianos si no hubiesen existido los dos apóstoles en la época donde te daban de comer a los leones, los cristianos. Sí, seguro. Pero aún decía que la lucha es para el que aguanta, porque también se puede vivir sin luchar. Nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad y luchar contra eso y utilizar todos los medios posibles para concientizar a la sociedad y ir buscando alternativas y no podemos resignarnos a salir de Guatemala y meternos en Guantepeor. El éxito de este gobierno es que haber profundizado la crisis que dejó Cristina y que ahora la gente piensa que Cristina era mejor. Pero eso es una barbaridad porque estamos de Guatemala a Guantepeor, de Guantepeor a Guatemala. No salimos de la crisis de esa manera. Entonces tenemos que impulsar una idea nueva de desarrollo nacional, volver a hablar del crecimiento, volver a plantar en la sociedad la utopía de la Argentina potencia. Bueno, y eso se hace con la militancia porque evidentemente no es una cosa fácil. Pues si no, estaríamos en otro nivel. No, es lo que venimos haciendo. Lo que yo te preguntaba es que otra cosa más podríamos agregar a las herramientas del boca a boca, de los programas de radio... Bueno, hay que organizar conferencias, programas de televisión, hay que hacer asambleas, hay que trabajar con dirigentes, hay que organizar, concientizar a los cuadros políticos del movimiento obrero, hay que concientizar a los cuadros políticos de los partidos. Bueno, hay que hablar de estos temas. Hay que, no tanto criticar a lo que no se hace en este momento, sino a plantear lo que se debería hacer para salir de la crisis. Con lo cual habría que hacer un plan de gobierno alternativo y empezar a difundirlo para decir, bueno, esto es lo que hay que hacer. No tiene nada que ver con lo que se está haciendo. ¿Usted me apoya? Venga, eso, ¿no? Julio. Exactamente. Julio, te queremos agradecer muchísimo por la nota. Vamos a estar siguiendo en contacto. Y bueno, veremos qué nos depara el 2019 y hay que estar muy atento porque, como decían ustedes, lo que hay que discutir son las cuestiones de fondo, no únicamente de forma y no pensar únicamente en las próximas elecciones, sino pensar en un país viable de acá a 20 años. Un saludo muy grande y muchas gracias. Gracias, buen programa. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Vamos a un pequeño corte y ya seguimos con Más Realidad 2018. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre Vacuná a tus hijos contra el sarampión y la rubiola Campaña Nacional de Vacunación Juntos podemos cuidar la salud de todos Más información en argentina.gov.ar barra salud o llamando al 0800 222-1002 Ministerio de Salud y Desarrollo Social Presidencia de la Nación Ay, pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego no llego, no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 2220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Y vamos a recordar un querido amigo un hermano uruguayo que fue Ever Hugo Carámbula que todos lo conocíamos como Verugo Carámbula nació en Las Piedras el 31 de octubre del 45 y el 14 de noviembre de 2015 se van a cumplir tres años de su muerte actor concertista de guitarra humorista presentador de televisión se destacó en su país y aquí en la Argentina con telecómicos y con todo el grupo de los uruguayos que eran fantásticos y para recordarlo cuando se están por cumplir cuatro años de su partida que mejor que recordarlo con humor hacía un personaje que se llamaba Gavino el Payador y que Enrique Almada hacía de presentador y cada vez que iba a decir una barbaridad le tapaba la boca como es radio no lo podemos ver pero lo podemos escuchar e imaginárnoslo tenga cuidado paisano al cerrar la banderola porque si se rompe el vidrio se va a cortar un grande Perú yo me acuerdo los bañeros también actuaba cuando hizo todas las películas de los bañeros yo me despidí eran buenísimas la dirigí a otro amigo Carlitos Galettini bueno estamos acá en presencia de 1, 2, 3, 4, 5 están todas las columnistas columnistas de deporte estamos perdón falta una falta una falta Vero Iesu que está llegando está en camino bueno ¿cómo andan chicas? ¿todo bien? muy bien ¿ustedes? bien veo que están entretenidas con los sándwiches de mía como corresponde era un secreto eso era un secreto sí, sí igual la gente nos ve bueno nada la verdad que hicimos una despedida ya proto emotiva en cada columna que me encargué de tratar de hacerla llorar a alguien no pude hacer llorar a nadie por suerte lamentablemente yo solo lloraba solo escondido en el baño pero bueno para hacer un breve abordaje a la columna Brenda nos tiene que contar ¿qué le pareció Bohemian Rhapsody? un 10 ¿un 10? sí ¿cómo está la actuación del amigo del amigo Rami Malek el que interpreta a Freddie Mercury? a ver nadie puede ser Freddie Mercury más que Freddie Mercury estamos todos de acuerdo me parece en eso pero el chabón se preparó y se nota es un actorazo es un actorazo y lo hace genial y digamos la película ¿qué periodo histórico de la vida de Queen abarca? y es más o menos va desde el inicio de Queen desde que se conocieron en realidad era una banda anterior que se llamaba Smile y Freddie se unió y te cuenta hasta 6 años antes de su muerte mirá ¿no hay ninguna referencia a la muerte de Freddie Mercury eso en la película? él cuenta cuando se agarra una enfermedad de ansiedad pero lo pasa muy rápido porque él mismo dice que no quería ser conocido por eso que no quería que lo marque y ser la persona que se murió por esto sino ser la estrella y ser Freddie ¿canta el actor o hace playback con la voz de Mercury? hay de todo tenemos parte de Mercury original también parte que hace Rami Malek que a la vez aprendió a tocar el piano para la película y otro cantante canadiense que hace imitaciones de Mercury trabaja de eso y también se sumó a la película para la parte del playback ah mirá vos porque por ejemplo cuando se hizo la vida de Al Jolson Larry Park se hizo de Al Jolson pero todavía estaba vivo Al Jolson y Al Jolson le puso la voz a Larry Park claro está buenísimo está bueno eso igualmente y más allá de eso Freddy igualmente fue el responsable o sea lamentablemente la enfermedad y la muerte de Freddy fue el responsable de que se entrara en el mundo con ciencia sobre el SIDA o sea de alguna manera está bien él no fue recordado por eso pero a ver una de las mejores voces de la historia del rock pero para fan una cosa impresionante la verdad que yo fanático me encanta me encanta me encanta así que bueno la voy a tener que ir a ver de cabeza la movida de concientización del SIDA comenzó con Rob Hudson claro mirá es verdad sí un actor y con Elizabeth Taylor y Doris Day que salieron a hablar de la muerte de Rob Hudson que era su amigo bueno de hecho la van premier estaba organizada por la fundación WESPED mirá sí que está vinculada con todo esto muy bueno bueno entonces para recomendar totalmente para recomendar para ir a ver ya ¿va a haber nota en OnTrend? estamos viendo vamos recalculando bueno igualmente para otras películas más obras de teatro entren a ontrendweb.com busquen OnTrend web en Instagram y no dejen de seguir a las chicas de OnTrend que la rompen toda como siempre tenemos acá el señor Quique Quepa que nos va a contar si el Bar sí o el Bar no el Bar sí depende qué Bar hay que aclarar una cosa primero y es que hay una gran confusión el Bar lo puede pedir exclusivamente el árbitro no lo puede pedir ni los jugadores del equipo beneficiado ni los jueces de línea ni los jueces de línea ni los presidentes de los clubes no lo puede pedir nada más que el árbitro el árbitro tiene una duda recurre hace la seña dice va a ver el Bar y él decide si en la jugada le demuestra que la infracción existió señal penal lo que hizo ayer Andrés Cuna el árbitro uruguayo es perfecto perfecto en las dos situaciones de gol de River resuelve muy bien porque no le pega la mano al jugador colombiano y tampoco deja de ser peor o sea es penal la infracción la cometió porque hay una modificación en el reglamento antes el jugador el reglamento era específico tenía que tener intención decía que tenía que haber intención de jugar la pelota con la mano hoy eso ya no existe lo que si la pelota le rebota en la mano al jugador es penal por lo tanto no hay ningún tipo de discusión River ganó muy bien los que por allí bueno están buscando algo raro ya lo hubieran dicho antes cuando pasó en la fase de grupo que River jugó casi todos sus partidos con un jugador que estaba suspendido y que no debió haber jugado de todas maneras eso ya está River está en la final de la Copa Libertadores y ahora espera adversario lo que si yo quiero decir quiero señalar y quiero remarcar porque lo dice esta mañana la actitud de Marcelo Gallardo que puso en riesgo inclusive la clasificación de River a la final de la Copa Libertadores con una actitud absolutamente increíble por decirlo de alguna forma porque más allá de estar suspendido por una reglamentación porque en el partido de ida con el gremio entró dos minutos tarde y puede parecer una ridiculez pero el reglamento está para cumplirlo sea Gallardo sea Zidane sea el técnico que sea hay una reglamentación y se tiene que cumplir Gallardo la violó y estaba sancionado bajó al vestuario no solamente bajó al vestuario en el entretiempo sino que se estaba comunicando con un handy con un handy con su ante el campo Matías Vizcay por lo cual por dos veces infringió la ley por la cual estaba suspendido entonces no se justifica lo que dice Gallardo en el final del partido parece una ridiculez y creo que lo hace en función de la soberbia que tiene por creer que él por ser técnico de River está impune de todo y puede hacer lo que se le da la gana bueno esto no es así está impuso en riesgo porque lo escuchamos esta mañana al director deportivo del gremio de Porto Alegre que decía que iban a protestar el partido y lo protestaron y además está fundamentada esa protesta porque están los videos donde el técnico de River baja el vestuario se mete el vestuario en el entretiempo cuando usaba el handy además al final del partido no tuvo mejor idea Marcelo Gallardo que decir que él había infringido la ley pero que no le importaba porque él tenía que estar con sus jugadores bueno cometió un error grave pone en riesgo la clasificación de River a la final de la Copa de Libertadores cosa que creo que no va a pasar porque la Comebol no es tan estúpido la Comebol quiere Boca-River claro ese negocio que es el más fantástico negocio que podía haber imaginado nadie absolutamente nadie podía haber imaginado pero vos fijate Enrique que ahora pasa lo mismo con Barros Esqueloto lo que pasa es que los Barros Esqueloto van a ser las que hacen siempre se van a cambiar los documentos Gustavo se va a ir a la tiburuna y Guillermo se va a quedar como Gustavo en la cancha yo creo que va a estar va a estar más muy atento hay que estar muy atento mirando el partido porque hay que ver realmente si hoy va en verdad Gustavo Barros Esqueloto el que esté en cancha como corresponde o si va a ser Guillermo Barros Esqueloto y no lo podés saber porque son iguales son dos notas de agua salvo que le tomé la huella digital esa es muy buena a veces la llega a ser esta no, sí no, pero que seguro si la han hecho varias veces ya bueno, haciendo un saltimbanqui rapidito y que nos quedan más o menos 18 minutos de programa yo quiero preguntarles a nuestras dos más, digamos cercanas a los libros las ilustradas María Singla y Mara Recio quiero preguntarle a María quiero que me digan cuál es para ella el libro del año de los que analizó o uno de los que más les haya gustado que le parezca que por un contenido de, digamos de contexto y demás es el gran libro del año y tratemos de que no se rompa la mesa no le podemos explicar a los oyentes la densidad de población que hay en el estudio en este momento estamos tratando de no chocarnos contra nada hay muchos libros la verdad es que yo traté de traer durante el año libros que a mí me entusiasmaban particularmente entonces elegir entre ellos me resulta muy difícil sí bueno algunos de esos libros los leí hace mucho mucho tiempo otros fueron lecturas más recientes yo creo que este año quisiera destacar el libro de Gabriela Cabezón Cámara La Virgen Cabeza que fue reeditada por Página 12 que sacó una colección de libros escritos por mujeres en unas ediciones muy baratas realmente son accesibles para casi cualquiera no te digo cualquiera porque ahora está muy difícil comprar libros pero pero en cualquier kiosco de diarios y revistas se puede conseguir por 150 pesos y la verdad es que es una es una voz femenina es una voz disidente es una voz polémica que cuenta una historia de lo más curiosa justamente de un travesti que actúa como medium de la virgen de la villa que se enamora de una periodista que va a hacer un documental a la misma villa entonces me parece una historia increíble y que todos deberían que si bien ya tiene muchos años se reeditó este año y es y es accesible además para todos los oyentes podían haber hecho podían haber hecho la película y yo les recomiendo un libro de un querido amigo Guillermo Blanco periodista deportiva que escribió la historia de los juegos infantiles Evita desde sus comienzos hasta ahora que se siguen haciendo pero le han ocultado el nombre de Evita lo escribieron chiquitito y dice juegos infantiles nacionales Muy bueno muy buena onda Mara ¿Cómo anda la periodista judicial? ¿Todo bien? Bueno, bien No te voy a decir el mejor libro no te voy a decir el mejor caso pero yo recuerdo el año pasado ¡Qué miedo! La pregunta mía es más técnica porque vos has hecho una cobertura columna a columna durante muchas veces de casos de femicidio casos que tenían que ver con situaciones muy jodidas que en este momento se están visibilizando por suerte y atraviesan la sociedad argentina y hoy por hoy nos dan un nuevo vuelco a la conciencia de a poco va a ser que empecemos a entender cosas que antes teníamos obviadas por una cuestión pura y exclusivamente machista Mi pregunta es ¿Cómo se cubre desde lo judicial? ¿Cómo se cubre desde lo periodístico? De una manera responsable estos temas porque es complicado el lenguaje que se utiliza es complicado cómo se aborda la sensibilidad de los temas ¿Cómo lo viviste vos desde tu experiencia que has cubierto muchos de estos casos? Me parece que está bueno el acceso y la información clara pero para dar una información clara tenés que saber de los temas tenés que saber qué es un tipo penal cuál es la figura del femicidio cómo surge y lo que pasa con las palabras es que te estigmatizan a las personas y es difícil de manejar esa situación que genera estigmatización y también por otra parte hay que ser conscientes de que es muy fuerte la opinión pública los medios de comunicación pero finalmente la sentencia es la que condena a la persona no los medios entonces me parece que hay que ser bastante coherentes a la hora de informar respecto de estos temas que son delicados porque involucran como vos decías casos de femicidio o quizás otros tipos de homicidios o violaciones temas muy extremos y muy íntimas ¿no? de la persona a mí me algo que me yo observando luego nosotros cuando arrancamos a estudiar en TEA 2015 fue la primera marcha ¿vos sentís que hubo una evolución en los medios de la cobertura desde 2015 para acá o más o menos? sí en cierto punto sí pero a ver nunca va a dejar de vender esos temas el tema de lo policial llama la atención va a vender y genera bastante morbo en la sociedad entonces también se compra y más allá de eso como el periodismo es un recorte de la realidad hace enfoque en eso por eso yo traté siempre en las columnas de decir que ok hoy hablo de un caso de homicidio pero no es la mayoría de los casos cuando hablamos del mundo delictivo los casos más comunes son de hurto de robo pero no una violación y un homicidio no lo son totalmente entonces me parece que ahí hay que hay que mirar un poquito más allá de lo que me está diciendo un medio de comunicación e informarse por otras vías también lo que pasa es que la sangre vende y volvemos a la época de la revista así que chorreaba sangre bueno hay algo que bueno como hablamos de las chicas de un tren si quieren seguir un poco de información judicial diaria con la doctora Mara Noel Recio pueden hacerlo en su Instagram arroba Mara Recio está bien y síganla también en las redes en Facebook y demás que es muy importante encontrar un abordaje distinto a las cuestiones judiciales policiales y demás que en este momento como ya bien decía hay que saber mirar atrás de la cortina de humo porque la cortina de humo es como te puedo decir es lo que vende pero también muchas veces es lo que se quiere imponer y hay que tener mucho cuidado con qué se consume y cómo se consume porque si uno corre riesgo de regalarse y ser impuesto por algo que no piensa realmente bueno pero los grandes medios viven de eso es lo que les vende entonces el crimen el deporte pero sobre todo el escándalo y mejor nos vamos a escuchar música música o teatro no un poquito música y letra digamos música y letra Ebe Cantore trajo música trajo teatro pero a mí lo que más me gustaba de las columnas de Ebe es cómo abordaba el tema teatral desde el under este año viste un montón de obras de el under ¿qué opinás del under argentino hoy por hoy? ¿cómo lo ves? supero ampliamente a las obras comerciales de hecho al principio yo traía más comerciales y me di cuenta de que me gustó más la línea del under sobre todo las temáticas también el tema de la mujer y otras aparte son autores son autores nacionales cosa que no ves en el teatro profesional que están todos haciendo obras traducidas de autores extranjeros si no además la calidad actoral la verdad es que es mucho mayor me atrevo a decir en el under si por lo menos de lo último que yo vi me pareció eso ¿qué fue lo que más te impactó de lo último que viste? yo me acuerdo mamita que es de danza teatro y aborda un poco todas las imposiciones que sufrimos las mujeres en la sociedad toda representada con danza con coreografías de danza contemporánea y clásica y si mucho con los gritos con bien con la expresión del cuerpo más que nada no tiene diálogos es que los profesionales a veces se caen porque se convierte en un trabajo en cambio el que hace el teatro under es un aficionado que lo hace con amor y si bueno a mi me resta si perdón no no pasa un poco con todo el tipo de arte inclusive con la música con la pintura con todo puede ya pasar con todo el tipo de arte me quedan dos personas hacer un relevo de catastral de dos personas estamos hablando con la doctora Verónica y es su especialista en comercio exterior que nos va a contar brevemente que opina del destino que nos espera con Bolsonaro en Brasil ¿cómo la ves Vero? ¿qué tal? muy buenas tardes ¿no van a ser Bolsonaro? ¿cómo se atreve Bolsonaro? buenas tardes a todos mis compañeros que bueno encontrarnos hoy todos juntos es la primera vez que se estrenó dentro de los estudios obviamente nos reuníamos fuera pero en general 10 de 10 la sentencia perfecta ¿cuántos somos? no nos contamos somos 10 falta Nico que bueno Nico nos acompaña a principios de año yo les debo las empanadas a todos tenés tiempo no te hagas problema bueno buenas tardes a la distinguida audiencia porque obviamente no nos tenemos que olvidar de ella que nos ha seguido todo este tiempo y si ¿no? casi con esta bomba porque ¿qué va a pasar con el Mercosur? eso es lo que a mí me preocupa la relación de Brasil con Argentina en la época de Bolsonaro ¿nos vamos al alca? claro no hay una frase que fue contundente y que nos shockeó de hecho yo estuve analizando un poco un artículo de Gustavo Segre que ustedes conocen bien yo tuve oportunidad de conocerlo personalmente Argentina no es estratégica para Brasil y para el Mercosur tampoco entonces fui leer esta frase y todos los argentinos nos quedamos un tanto preocupados y cuando algo no está bien como dice Gustavo Segre puede estar aún peor entonces ¿por qué? porque estamos hablando del principal socio económico de la Argentina del principal partner comercial y que no nos viene a visitar a nosotros sino que se va a Chile y de la sexta economía del mundo cuando ha sido también la sexta economía del mundo entonces el primer viaje del presidente electo como usted sabrán podido puede ser claro no será la Argentina será Chile pero claro y después de Estados Unidos un país de pequeñas dimensiones respecto a la Argentina yo les voy a recordar algunos datos respecto haciendo comparación entre entre lo que son los números de Argentina y de Chile o sea los indicadores económicos a ver la inflación 2018 Argentina 45% Chile 2,32% tasa de interés Argentina 70% Chile 3% desempleo desempleo 10% Chile 7,3% producto bruto interno en Argentina se lee en forma negativa porque tenemos menos uno y Chile tiene un 3,6% obviamente en positivo desvalorización de la moneda Argentina 100% Chile 9,33% no es para sorprenderse que el presidente electo Bolsonaro desea aproximarse a Chile pero esto no quiere decir que se deba alejar de la Argentina ojo esto no es un mensaje para que Bolsonaro efectivamente esté convencido de acercarse a Chile sino que está queriendo decir que no estamos dentro de las prioridades de Brasil o sea no está dentro de las prioridades de Brasil ni Argentina ni el Mercosur como bloque es decir no tiene nada que ver la relación que ha habido en el pasado y hay que ver qué es lo que va a proyectar el presidente Bolsonaro para Brasil pero independientemente de ello la consigna es cómo mejoramos todo este paquete que tenemos para mejorar es lo que estábamos hablando al principio del programa el amigo Bolsonaro lo vamos a saber qué piensa hacer después de que vuelva de la reunión con Trump vamos a ver por ahí lo vemos a Donald Trump y vamos a ver el 30 y veremos usted me prometió yo le prometí vamos a ver que vamos a ir con todos los premios en el G20 si todas las luces se cruzan se cruzan bueno me queda muchas gracias doctora y eso me queda a mí que le tiré esta bomba si vas con ese vestido Trump seguro te da un reportaje y Trump sí se baja y te va a ir a decirte Verónica hacerme un reportaje claro me imagino me va a identificar entre toda la masa permiso quiero que se ponga el micrófono el señor Mauricio Chini bueno primero bueno la verdad que riquísimo como todo no bueno primero gracias por dejarme estar en este espacio este año participar acá que la verdad que me encantó y yo creo que todos de nuestro lugar de cada columna de todo lo que trajimos la historia el arte la justicia el comercio la economía la política todos bueno tratamos de aportar algo para para que no sé despertar algo o transitar este camino estos años o lo que fuere con un valor agregado con prender alguna lamparita más darse cuenta de algo más todos los días yo me iba acá en cada columna que tuvimos con todos y aprendes algo todos los días y eso está buenísimo yo creo que bueno y más allá de las agarradas que tenemos políticas que bueno que se arman por el quilombo también nos ponemos así porque nos importa le damos mucha rosca en el sentido de que nos importa así que bueno nada la verdad que fue un año muy lindo y esperemos que sigamos y bueno gracias a todos a todes antes de despedirnos quiero decir dos cosas una para mí es un honor estar en compañía de la radio de dos personas legendarias por la edad el señor Roberto Manrique que yo lo escuchaba en el 91 cuando estaba en Radio Nacional estar compartiendo un estudio con tu viejo no pasa todos los días y es algo que es importantísimo por más que nos hayamos agarrado a las piñas por el tema de los mapuches por el tema del voto del aborto pero también se deconstruyó Manrique y entendió muchas cosas con el tema del aborto que me costaron meses pero no entendió y yo le pedí al operador se iba a hacer uno y no se lo hizo está acá adentro y yo le pedí al operador que me ponga una canción de fondo para hacer una efeméride cortita que no tiene fechas tiene más que nada conceptos y yo hoy les voy a hablar que hoy hace dos años conocía aproximadamente al señor Diego Carbone periodista todólogo una persona que desarrolló la comunicación desde todo tipo de aristas que pueden imaginarse fue director de televisión de hasta Mirta Legrán impresionante estuvo en el exilio laburando en comunicación desde el exilio y con sus 77 años en este momento si no me equivoco con la edad pero lo quería revelar en la edad porque no tengo que conocer es como es como usted se atrevió son pedallas inoxidable como dice él un inmortal por derecho propio Carbone a mí me enseñó que el aire es algo que se construye desde adentro yo me cuando estábamos en Radio Belgrano yo me asomaba cuando no teníamos invitado no teníamos columnista no teníamos nada se nos caía el invitado a mí me agarraba un ataque de pánico y le hacía así con la mano y Carbone se sacaba del bolsillo una historia porque Carbone es una biblioteca de historias y es importante que uno siempre tenga a mano una biblioteca yo tuve la suerte de tenerlo todos los días porque no faltó nunca al señor Carbone y para mí ha sido un honor y un placer aprender radio al lado de un monstruo como es Diego y estamos escuchando rodeado de Buenos Aires tema de Nico Fabio que era la cortina que Carbone eligió para el 2017 así que de mi querido sobrino del alma un aplauso un aplauso para Carbone gracias Diego no gracias a ustedes que fue un equipo bárbaro toda gente joven con pujanza con ganas de hacer cosas y sin los vicios que tienen todos los profesionales que hoy están en los medios y que todos hablan correctamente odio a los profesionales que dicen este no es cierto no si cada tres palabras ellos sí todos los que tenemos aquí tienen un espléndido manejo del vocabulario y del idioma agradecerle mucho a Manuel y Oscar Parvazo que son los dueños de comedios que nunca nunca nos dijeron esto no se dice y eso es importantísimo los tiempos que se corren y al señor Gerardo que más allá de odiarlo profundamente lo quiere un montón porque Gerardo hizo las veces de productor un montón de veces va a hablar Gerardo va a hablar Gerardo habla o no se escucha la voz si yo también te voy a odiar yo también te odio que voz hermosa que tiene es peligroso porque el odio termina en amor gracias Gerardo por haber en la vida hay que tener gusto y mal gusto mira como toco el micrófono gracias por habernos bancado en toda Ger y un abrazo grande a la audiencia y nos vemos en 2019 gente nos vamos nos vamos si Dios quiere volveremos el año que viene nuevamente pero será con realidad 2019 será hasta entonces que Dios los bendiga que tengan muy felices fiestas y que este país se arregle y pero igual como siempre les digo que Dios los bendiga y no nos desampare porque la cosa viene muy difícil auspiciaron este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto formá parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llamanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAIS sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso